vean la ciudad de méxico que bonito miren 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 estamos desde aquí desde un hotel qué bruto qué bonita vista miren aquí mira aquí nos podemos ver mira este soy yo y este es la torre latinoamericana así y juan carlos estamos aquí estamos aquí en el hotel si digo el nombre sí en el hotel barceló barceló en pleno paseo de la reforma sí